AlexNag05. Doc, ¿qué opina de la misión DART? La misión DART es súper interesante, súper interesante. ¿En qué consiste esta misión? Bien, tenemos dos asteroides que los tenemos muy bien fichados, no se han elegido estos asteroides por una buena causa y es porque son relativamente grandes, 600 y 200 metros, porque están emparejados, se están moviendo juntos y la idea es lanzar una nave para golpear uno de ellos e intentar desviar los dos a la vez. Es una misión que, bueno, lo primero hay que decir, porque hubo un mogollón de comentarios en los vídeos que hice, que no es una misión peligrosa, en absoluto es una misión peligrosa, son asteroides que están a miles y miles de kilómetros y no pasa nada, o sea, los vamos a echar todavía más fuera y más lejos de donde estamos nosotros, ¿no? Y lo segundo es que nos van a servir, nos van a servir para ver si es un método viable para desviar asteroides que sí sean potencialmente peligrosos, ¿no? Que sí sean potencialmente peligrosos. Cromulón 1, esa misión es jugársela mucho. No, en absoluto. Están tan lejos y en una órbita que no nos pilla en absoluto, que es que el impacto lo único que va a hacer es echarlos más para afuera, ¿vale? No hay ningún peligro en la misión, ¿no?